Laura Sarabia todavía trabaja con Petro pero lo hace en secreto. Su renuncia tras el escándalo solo fue en el papel. Petro la quiere devuelta pero se hundió con la justicia, lo envía. En el caso de Laura Sarabia, la jefe de gabinete Gustavo Petro dio un esperado salto al plano internacional con su viaje a Washington. Allí la politóloga ha dado cátedra de violencia política contra la mujer de la que se declaró víctima, lo que resultó ser paradójico porque en Colombia se le cuestiona por las chuzadas y la práctica de polígrafo a su desempleada doméstica Párez Luis Mesa, sospechosa de robo de una maleta de Sarabia con dinero en efectivo. Tras renunciar hace dos meses y 25 días a su acto cargo en el gobierno por verse salpicada en ese escándalo, Sarabia fue invitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , no solo como panelista, sino en una especie de posición de poder, al punto de rodearse con personajes como Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien la recibió en su despacho ignorando la polémica que enfrenta en Colombia. Dentro de esa controversia, hay señalamientos de posible abuso de poder contra Sarabia, hechos por su desempleada doméstica, quien le asegura la revista semana que, en enero de 2023, la entonces alta funcionaria del gobierno le pidió que se alistara porque la iban a someter a la prueba de polígrafo. Aunque Sarabia insiste en que la inocencia de su conducta, lo cierto es que su papel en la aparente persecución contra Mesa todavía no ha sido esclarecido por la Procuraduría y la Fiscalía, que la tienen bajo escrutinio. Y con ese enredo pendiente por resolver, no deja llamar la atención que haya acudido a un organismo internacional con una posición de víctima, lo que podría representar un método para tratar de apaciguar la tormenta que representaría el sonado regreso de su cargo en el gobierno. Su regreso lo frenó la Fiscalía. Desde el mismo día que Sarabia renunció a su cargo el pasado 2 de junio, el jefe de estado dejó claro que su salida representó un golpe incluso mayor que la renuncia de Armando Benedetti, su mano derecha en campaña, quien terminó enlodado junto a Sarabia por los audios que le filtró la revista Semana en los que mencionó la gestión aparentemente irregular de 15.000 millones de pesos en el Atlántico para la campaña presidencial de Petro. Con esa afirmación, el mandatario intentó demostrar que le haría garantías a la justicia en las indagaciones contra su ex jefe de gabinete. Pero aunque técnicamente ella ahora no ostenta el cargo, este diario confirmó que en la práctica la historia es distinta, porque todavía sigue realizando bajo cuerda algunas tareas para el jefe de estado, lo que demuestra que Sarabia es indispensable para Petro en Palacio. La continuidad de la politóloga en algunas tareas como secretaria de despacho del presidente era, hasta ahora, un simple rumor de pasillo en la casa de Nariño, pero resultó ser una realidad. Incluso ella confirmó que la posibilidad de volver al gobierno ha estado latente, lo que dejó en evidencia que Petro la quiere de vuelta sin importar el escándalo que lleva a cuestas, aún sin esclarecerse. Sarabia se refirió a su imposible regreso en un comunicado que divulgó el martes, en el que el primero aclaró que viajó a la capital estadounidense porque la fiscalía certificó que no había investigaciones en su contra, y luego planteó que el ente investigador le notificó el 18 de agosto sobre una citación para escuchar su versión, cuando se conoció la acción de retomar mi tarea en el gobierno, expuso. Y aunque la politóloga no aclaró si volvería a ocupar el mismo cargo, el jefe de estado ha dado pistas de que así sería. Según pudo establecer este diario, durante un reciente consejo de ministros Petro le dijo a su gabinete que al parecer iba a tener que llamar de nuevo a Sarabia para resolver problemas que hay en el interior del gobierno, como la falta de canales de comunicación y la desarticulación entre él y las carteras ministeriales. No obstante, esa no es una opción real en este momento debido a la novedad procesal que le comunicó la fiscalía a la ex jefe de gabinete, ya que tras ese llamado de la justicia dará su versión en una diligencia voluntaria el 5 de septiembre. Lo que está por verse es si este será un impedimento para seguir asesorando informalmente al mandatario. Petro no confía en nadie más. No es fortuito el hecho de que el presidente sume casi tres meses sin tener jefe de gabinete, por lo menos provisional, y esa no es una carencia menor, ya que el rol del secretario de despacho es estratégico, pero no se le puede delegar a cualquiera. Es un puesto de suma confianza que resulta demandante y agotador, pues quien lo asuma debe encargarse de coordinar el día a día del mandatario y sortear sus frecuentes retrasos y ausencias. Aunque parece un cargo imprescindible, Petro decidió quedarse sin secretario de despacho porque el aislamiento que lo caracteriza le ha dificultado confiar en alguien más para que cumpla esas funciones, y además, en su círculo de confianza no encuentra a alguien competente para esa labor. La muestra más clara de ello, según pudo confirmar este diario, es que el mandatario no le delegó por completo las tareas de Sarabia a nadie, y en ese enlazo de casi tres meses le ha contactado regularmente. Ella, por su parte, se ha mostrado dispuesta a llevarlo en asuntos administrativos, especialmente en lo relacionado con reuniones políticas que alcanzó a programarle antes de dejarse cargo en junio. Una alta fuente de Palacio detalló que, por ejemplo, Sarabia se comunicó con el presidente poco más de una semana después de su renuncia, porque fue ella quien le organizó los viajes a Alemania, 14 de junio, y Francia, 22 de junio, dentro de la agenda pública que le estructuró con reuniones y actividades políticas previstas para realizarse hasta el mes de diciembre. Además, le sirvió el enlace para dialogar con partidos políticos y lo ayudó a recoger información para construir el informe de balance de gestión del primer año de gobierno que Petro entregó el pasado 20 de julio ante el Congreso. Sé que el presidente le ha pedido muchas veces que vuelva y ella lo ha pensado, pero no es algo tan sencillo porque tras el nombramiento vendría otro día estruendoso por su regreso. Él confía mucho en Laura y en su trabajo porque en ella encontraba una ejecución más ágil y rápida, algo que actualmente no pasa con la gestión de Carlos Ramón González, director del DAPRE. Le aseguró a este diario una alta fuente que pidió la reserva de su nombre. Y es que han sido al menos cuatro los altos funcionarios del gobierno que han intentado asumir sin mucho éxito algunas de las labores que desempeñaba la ex jefe de gabinete para Petro como la organización de su agenda diárica. La coordinación de estrategias de comunicación, la redacción de sus discursos y el entendimiento con algunos de los ministros. Los funcionarios que han intentado obscenar esa ausencia son González, director del departamento administrativo de la presidencia, Vladimir Fernández, secretario jurídico de la presidencia, Susana Mohamed, administra de ambiente y Augusto Rodríguez, director de la unidad nacional de protección UNP. Por lo pronto, Sarabia no retomará el cargo que dejó y continúa desierto, pues aseguró que se dedicará a conocer, junto a su defensa, el contenido de la denuncia en su contra con el fin de defenderse su inescencia, en la versión que hará ante la fiscalía el 5 de septiembre, y parece que Petro está dispuesto a esperarlo. Música Música Música